El municipio local informó que este viernes 12 de agosto a las 8.30 quedará habilitado el turnero para sacar o renovar carnet de conducir en la segunda quincena. Serán unos 3.000 los turnos y a partir de ahora se abrirán cada 15 días. Nosotros seguimos trabajando para tener y brindar el mejor de los servicios. Sabemos que venimos de un par de años muy complicado en lo que era poder sacar un turno para sacar una primera licencia o renovar la licencia. La pandemia nos afectó notoriamente. La municipalidad tenía una capacidad operativa de atender casi 200 personas por mes. Cuando llega la pandemia, por todo lo que nos pasó, empezamos a atender 60 personas por mes, por día. Eso nos hizo hacer un cuello de botella, lo que tantas veces hemos hablado, las licencias prorrogadas. La decisión muy firme fue el intendente de abrir nuevos centros de emisión de licencia. Por eso se abrió la tablada, primero la estación de Blano, la tablada, el Prado Español. Hoy tenemos mucho más capacidad operativa. Hoy podemos atender a 5.400 personas por mes. Pero la definición que hemos tenido últimamente es desdoblarlo y hacer los llamados o abrir el turnero, como normalmente se dice quincenalmente. Este viernes vamos a habilitar nuevamente para que 2.700 personas santafesinas puedan sacar su licencia de conducir y hacer un seguimiento más de cerca para ver qué es lo que está pasando con el turnero. Pero también hacer un seguimiento porque es de estas 5.400 personas por mes que nosotros tenemos capacidad para atender. Mensualmente se están presentando entre 4.700 y 4.800 personas. Y eso también nosotros queremos reverlo y pensar por qué nos está presentando la gente una vez que saca el turno. Hoy por hoy también tenemos cierto, y es bueno, sino que tenemos muy pocas licencias prorrogadas. Que hay una resolución vigente todavía, la resolución de aquellas personas que se les vencía la licencia del 31 de abril al 31 de diciembre que tenían un año de prórroga. Hoy todavía esas licencias están prorrogadas. Pero también es cierto que nosotros queremos que a la brevedad esto deje de ser un problema para los santafesinos, el tema de sacar un turno. Por eso te decía, acotamos los tiempos para tener un mayor control. Hemos pedido hace poco tiempo a una intervención. La gestión es un sistema que heredamos, no nos gusta mirar para atrás, pero no les obliga, es un sistema que heredamos de la gestión anterior, que es un sistema español. Queremos modificarlo, queremos ponerle algún cierto traba, todavía no nos han autorizado para que una persona no pueda sacar más de un turno una vez que habilitamos el turnero. Estamos esperando que nos den esa respuesta desde el área informática de la empresa española. Y obviamente uno siempre está pensando para brindar el mejor de los servicios a los santafesinos. Gracias. Gracias.